En este mes de agosto se conmemora el Día del Adulto Mayor en el país, sin embargo, su atención sigue siendo la misma que la de hace 40 años y con la pandemia del COVID-19 la situación es aún más delicada. En México, la población de 60 años o más es un sector social económicamente vulnerable, pues estima que cerca del 47% vive en pobreza y entre 20 y 30% sufre violencia física, psicológica, económica o abandono, afirmó Mario Enrique Tapia, investigador. La población adulto mayor representa aproximadamente 10 millones, es decir, estamos hablando de cerca del 8.9% de nuestra población, es de 60 años o más de personas que tienen este grupo de edad. Situación que representa un reto en términos de políticas públicas y de atención. En este sentido, cabe mencionar que en Chiapas más de 270 mil adultos mayores reciben apoyo del programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores de 68 años y más con 2.550 pesos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud para 2050, la esperanza de vida de los mexicanos será de 85 u 86 años, pero el hecho de vivir más no implica que la calidad sea mejor. Desafortunadamente, el entorno y contexto de las personas de la tercera edad no es tan favorable. Y sí, estamos llegando a más edad, pero en condiciones muy deterioradas. El próximo 28 de agosto se conmemoraría el Día del Adulto Mayor en México. De acuerdo al investigador, es necesario formar recursos humanos necesarios para su atención, pues es insuficiente el número de trabajadores sociales, enfermeras, gerontólogos, geriatras y personal médico en atención primaria de la salud con orientación hacia el manejo del adulto mayor. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.